Con el objetivo de reunir reflexiones vanguardistas que contribuyan al diálogo público-privado que haga de la transformación digital epicentro de un Estado capaz de garantizar bienestar, crecimiento, desarrollo y educación a sus habitantes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo convocó a los más destacados pensadores e ideólogos de la transformación digital en Iberoamérica. Durante la inauguración del evento virtual Latin American Digital All Stars para transformar la educación, el rector Raúl Cárdenas aseguró que desde el inicio de la presente administración se propuso la creación de una dirección de transformación digital, así como la elaboración de una agenda digital nicolaita, que dicho sea de paso, fue la primera agenda digital universitaria en el país con la que se busca articular políticas públicas universitarias transversales orientadas a potenciar las actividades sustantivas de la universidad a fin de propiciar una comunidad nicolaita conectada. Con el Latin America Digital All Stars se busca difundir y compartir el pensamiento digital latinoamericano, ya que es desde los espacios de educación superior que ha surgido el liderazgo digital y la innovación. Por ello, se debe partir desde las mejores ideas y prácticas para que los beneficiarios de las tecnologías de la información digital, la infraestructura de banda ancha, la conectividad a internet y los servicios de telecomunicaciones y digitales lleguen a toda la población, especialmente a las comunidades y a las personas más favorecidas.